El siguiente tutorial es para realizar un registro exitoso en la plataforma de Khan Academy. Bien, vamos a realizarlo. Para ello tenemos que escribir la dirección en español de la plataforma Khan Academy.org. Aquí ya nos la sugiere. Esta página nos va a dar precisamente la opción de iniciar sesión y de un registro. Nos va a preguntar si queremos registrarnos como estudiantes, como maestros, para poder crear nuestras clases o como papás. Bien, aquí lo vamos a dejar en estudiantes y nos vamos a la opción de la esquina superior derecha, que es Regístrate. Nos va a preguntar cuál es nuestra fecha de nacimiento. Después de que nosotros asignemos una fecha de nacimiento, nos va a dar otra opción, otras opciones. Ya sea que queramos iniciar con Gmail, con Facebook o registrarnos con nuestro correo electrónico personal. Para lo cual, yo voy a hacer un ejemplo y vamos a poner un apellido en nuestro correo. Bien, Pérez, Pérez, Pedro. Y le vamos a poner nuestra dirección, que sería en gmail.com. Muy bien, vamos a poner el nombre. Este sí es indispensable. Lo escribamos bien, porque así va a aparecer en nuestro perfil. Y así ya no habrá necesidad de modificar después, si es que lo queremos hacer. Y una contraseña. Nos vamos a escribir una contraseña, la cual nos va a servir para entrar e iniciar sesión cada vez que nosotros queramos en la plataforma de Khan Academy. Bien, terminamos. Vamos a darle registro. Y ahora la plataforma nos va a ofrecer otro menú donde nos va a sugerir qué cursos queremos nosotros escoger. Yo le voy a dar aquí uno de preálgebra, porque esos son los contenidos que me va a sugerir. ¿De acuerdo? Le damos continuar. Este lado izquierdo me muestra el contenido de preálgebra, el cual yo lo puedo hacer de manera voluntaria. Pero también aquí estamos viendo que podemos asignar a un tutor. Podemos poner el código de un tutor. Después en esta parte donde ya está nuestro nombre, nosotros podemos darle clic aquí y nos va a desplegar este menú donde están las notificaciones, nuestro perfil, el que vemos aquí en la pantalla. Pero esta parte de la configuración es precisamente donde nosotros podemos modificar nuestros datos. Miren, aquí ya está nuestro nombre que escribimos hace rato en el registro. Tal vez nada más sería cuestión de especificar un género. Y muy importante, guardar los cambios. Porque si no los guardamos, entonces no se va a hacer ese cambio. También hay otras opciones. Si queremos nosotros hacerlo después, cambiar nuestra contraseña, vincular alguna cuenta o incluso agregar un número de teléfono celular. Y nuestra información del perfil público. Bien, pues ya terminamos con esto. Yo me voy a ir a mi perfil. ¿Sí? Y aquí observamos muy bien que nos va a decir que la plataforma me ofrece un tour o simplemente lo podemos cerrar. Muy bien. Eso es el registro en la plataforma Khan Academy. Lo estamos haciendo un agosto del 2018. Lo digo porque ha habido muchas actualizaciones de la plataforma. Posiblemente después va a cambiar y saldrá otro nuevo video. Eso es todo. Hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.